Hola amigos, aquí estoy en la ermita de San Juan en Granada con unas vistas preciosas de una panorámica como podéis ver El día de la noche he venido a la ermita de San Juan a un restaurante y hemos ido aquí a la ermita de San Juan para echar vista de esta panorámica general de Granada al fondo se ve la sierra y aquí está la montaña que es y la ermita de San Juan que está ahí arriba miradla, en la peña esta, en una peña enorme de roca pues ahí está la ermita de San Juan y aquí abajo está la panorámica de Granada al fondo se ve sierra nevada y todos los pueblos de alrededor puesto que Granada es una de las ciudades andaluzas que más pueblos tiene inferiores ¡Gracias!